Radio Teletaxi 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 Hay algunos que te dicen, ay, me cuesta escuchar esta, pero sin embargo la sensación general es que está gustando mucho. Es un disco que yo aconsejo que primero se vea el DVD, que se vea el concierto en imágenes, porque entiendes mucho mejor con las colaboraciones entrando y saliendo, con la banda tocando, viéndome cantar a mí, no conoces la canción hasta que entra la voz, pero lo entiendes mucho mejor y ya luego cuando escuchas el CD de audio como que has visto el DVD y sabes de qué va. Le acabas de dar sentido, ¿no? Oye, ¿no es muy raro eso de estar en el escenario con la banda, en este caso con algunos amigos que han colaborado contigo, grandes artistas, y no tener público delante? Un poco raro, ¿no? Te pone igual de nervioso y todo, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que Sergio Dalma venía con un responsabilizadísimo, nervioso, Manuel Carrasco que acababa de aterrizar de Latinoamérica, Vanessa que se iba para México y aunque no tuviéramos público teníamos esas mariposas en el estómago y esos nervios como de un concierto, ¿no? Lo que teníamos era a los cámaras y a gente de la compañía de discos de la oficina de manager, pero sí, fue muy curioso y por eso estoy deseando iniciar la gira, porque nosotros sí que lo sentimos y lo tocamos con la energía como si estuviéramos en un estadio, en un palacio de deportes. Lleno de gente. Pero sí que es verdad que creo que grabar en directo te da una sonoridad que es casi imposible de hacer en un disco cuando grabamos por pistas, ¿no? Aquí hay una fuerza de toda la banda en conjunto tocando las canciones que se nota cuando le das al play que ahí ocurre algo, ¿no? Y ese algo es que estamos tocando de verdad y todos a la vez. El no tener público nos ha ayudado a que el disco, pues bueno, acaben las canciones y se produzca el silencio. Con público hubiera sonado de otra forma. Diferente, desoló. Hubiera sonado diferente. Pero sonará, sonará porque tú mismo lo estás diciendo, hay gira, estás a punto de empezarla y aquí en Barcelona, estarás en muchos sitios, pero aquí en Barcelona va a ser en la Sala Barça el día 25 de mayo. El 25 volvemos a esa sala que ya se está convirtiendo en clásica, creo que va a ser el tercer concierto. Hicimos otras vidas, Séptimo Cielo y ahora este 20 años. Y bueno, a mí Barcelona nunca me ha fallado. Aquí te queremos. Desde aquí os invito a regalar música que al final es la esencia de regalar un disco es más duradera que el mejor de los perfumes, porque una canción forma parte de momentos de tu vida que eso no se olvida nunca y que bueno, ahora que llega el Día de la Madre y esas cosas, porque regalen entradas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Música y conciertos. Buen regalito, buen regalito. Vamos a escuchar un poquito si quieres. Bueno, yo me lo escucharía entero porque son maravillosas todas las canciones y los artistas con los que colaboras, pero vamos a escuchar un poquito de esta. Yo me veo ya, ¿eh? Yo me veo ya. ¿Cómo han cambiado los barcos de papel? ¿Cómo han cambiado? En este caso con Manuel Carrasco. Bueno, la elección de los artistas que quisiste que te acompañaran, ya lo tenías claro, quién querías. ¿Alguien te pidió directamente que querías colaborar? ¿Cómo fue eso? A lo largo de 20 años he tenido la suerte de cantar con los más grandes, ¿no? Yo creo que sería más fácil decir con quién no he cantado. Pues sí. Que he cantado con Alejandro, con Orozco, he cantado con Niña Pastori en su tierra en San Fernando, con María Rosalén, con Diana Navarro o con Pastora Soler, con Malú, la enamorada. O sea, son muchísimos los artistas con los que he cantado. En la experiencia televisiva del programa Mi Manera, pues con Miquel Erenchu, con Marta Sánchez, con Antonio Carmona, con un montón de compañeros a lo largo de mi carrera. Pero lo primero fue hacer un trabajo de logística y de agenda, porque cada uno tenemos nuestras vidas. Claro, es complicado. Yo entiendo que... Y al ser un disco grabado en directo, teníamos esos días para grabar. O sea, porque cuando grabas un disco por pistas en un estudio de grabación, tienes todo el tiempo del mundo. Sí, pues una cosa ahora, una cosa después. Oye, ¿cuándo puedes definir tú? ¿El mes que viene? Pues te abrimos el estudio para el mes que viene, o la semana que viene, o dentro de dos días. No, aquí era... Tío, puedes grabar del 15 al 17 o del 15 al 18, solo un disco tres días. Entonces, por suerte, estos artistas sí les cuadro la agenda haciendo juegos malabarios y un gran esfuerzo, porque ya te digo que Vanessa se iba a México y tuvimos que adelantar un día la grabación a un domingo, que Manuel estaba llegando también a Latinoamérica. Pero es un disco un poco de agradecimiento a todos esos encuentros que he tenido con otros compañeros, pero tampoco queríamos hacer un disco de 20 colaboraciones, ni de... Sino las propias canciones... Yo siempre imaginé que el preciosa mío lo cantara algún día Sergio Dalma, con su voz. Es muy Sergio Dalma ese tema. Con Manuel Barcos lo hemos cantado alguna vez en directo, que lo he invitado a mis conciertos, y alguna vez también de borrachera o de juerga por ahí con guitarra en su casa, en la mía, o en cualquier punto del país después de un concierto. Con Rosana nunca había cantado. Con Vanessa le hemos hecho un arreglo distinto, aunque cada vez que estoy sin ti, que ya hicimos en El Palau hace más de 10 años, cuando ella no era quizás tan conocida. Y yo creo que, bueno, el disco está muy bien compensadito en colaboraciones, y sobre todo está muy sincero. O sea, son colaboraciones de amigos de verdad, de amigos que... De gente a la que quieres y que te quiere. Sí, que tenemos un cariño y un respeto personal ya más allá de lo musical. Escuchar eso, ¿eh? Escuchar eso porque es... Ya habíais cantado este tema, pero es que ahora es otra cosa. En otro registro totalmente distinto, porque yo diría que el que yo no quiero problema pues era una media rumba, era un tema casi aflamencado, y creo que Chenois hizo un gran esfuerzo de cantarlo en aquella primera versión, y cuando se enteró que estábamos haciendo El 20 años le dije, que ya, que estamos grabando un 20 años y hemos sacado... Y aquí está en su salsa. Hemos sacado una versión rockera, rockera, que te va a encantar El problema. ¿Lo canta o no? Dice, hombre, por supuesto. ¿A quién va a llamar para cantar que yo no quiero problema? El que no quiero problema es nuestro. El problema lo hubieras tenido tú si lo hubieras andado con otra persona. Si no lo hubiera llamado. Y nos divertimos un montón. Se ve en el DVD, además, en el vídeo del disco, que estábamos como dos niños chicos por la energía que tiene esta canción, y es una de las que más está sorprendiendo porque el cambio es muy radical. Sí, desde luego. Pero sin embargo es la canción. O sea, tú estás escuchando la melodía, la misma letra. Sí, 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 es la misma melodía, pero con madero. Pero debajo es otra base totalmente distinta. Y muy orgulloso de haberme encontrado con Paco Salazar a estas alturas de la carrera. Un musicazo que acompaña a Dani Martín, que acompaña, bueno, ha producido a muchísimos grandes artistas en este país. Y él, a ser guitarrista, creo que le ha dado ese punto más de guitarras eléctricas al disco y a la sonoridad. Y tenía muchas ganas de abandonar al popero flamenquito y convertirme ya en un sucesor de Miguel Río. Popero flamenquito, porque te han definido así y no te acababa de gustar a ti. Sí, melódico, baladista, popero, flamenquito. Y yo siempre he tenido mucho respeto al flamenco. Mi vida he cantado una segrilla, una soleada, una bulería en público o en un disco, aunque me encante y lo haga en la ducha. Pero yo siempre me he considerado un cantautor que su referencia ha sido escuchar a Pink Floyd y a Triana o al último de la fila a Serrada y a Ruival y a bandas de pop rock de toda la vida. A mí lo de los estilos esos modernos de hoy no me termina de entrar. Yo soy de los finales de los 70 y mi alma es rockera, mi alma es de grupo, mi alma, por supuesto, es coplera y flamenca, porque ahí está mi trayectoria, mi carrera. Pero tenía ganas de dar este paso, de enfrentarme sin miedo a tesituras más rockeras. Yo es que creo que tú eres artista. La palabra sería esa, sí. Porque el artista nace y se hace. Entonces tú naciste artista y luego te has hecho. Y esos 20 años te han ayudado a... Tú mismo decías, ¿no? Ese cambio en la voz. Bueno, en cambio, todos los artistas supongo que lo dan, ¿no? Sí. Con los años, ¿no? Pero, a ver, le apuntaba a maneras. Yo me acuerdo, además tengo un cariño especial por ti, porque me encantas como artista. Sabes que son muchos los años que nos conocemos. Pero también porque cuando tú empezabas, yo empezaba en la radio. Y recuerdo una de aquellas fiestas de... Y era mi primera fiesta, también me acuerdo. La primera vez que yo salía al escenario a presentar a un artista, que en ese caso no fuiste. Tú no recuerdo exactamente quién fue, pero había grandes artistas allí y tú venías un poco como el artista nuevo, el jovencito. El jovencito, exacto, ¿no? En el que justo, además, en aquel momento que tú también lo sabes, ya había puesto muchas... Siempre que me dio en mi gusto. Siempre, siempre. Un besito muy grande, Tito Justo, que te queremos. Y me acuerdo mucho de ese día, por los nervios que yo pasé y por los que no sé si tú los pasaste o no, pero desde luego era una de tus primeras apariciones, por lo menos por aquí en Cataluña, ¿no? Yo no he cumplido años, he cumplido discos y giras. Claro. Estos últimos 20 años. No, pero a ti el tiempo te ha sentado bien. Sí, lo que siempre... Lo que me alegra es de... Imagínate hace 20 años que se llevaba el Tecnopop, cuando había tantísimos grupos haciendo, pues no, OBK, Santuario, Viceversa. A mí las compañías en aquella época me ponían maquetas así, o sea, me decían... Esto es lo que se lleva, ¿no? ¿Por qué lo vas por aquí? Esto es lo que se lleva. O sea, el María de Ricky Martin, el Salomé de Sallá. Salieron varios artistas como bailando además, bailando fabulosamente. Pero claro, yo era un cantautor con una guitarrita. Y también recuerdo en aquella época a las compañías por las que andaba mandándome maquetas diciendo, bueno, ¿y qué tal este punto más...? Yo no sé bailar, tío. Me alegro mucho de haber sido fiel y no haber vendido en mi alma al diablo. Eso te honra, porque en aquel momento también aquello era peligroso. Podía no haberte salido bien y haberte quedado en el camino, como mucha gente se queda, ¿no? En este género del pop, el ir muy cercano a las modas de las sonoridades y del single, de la cultura del single, es el arma de doble filo un poco, ¿no? Que conozco a muchos compañeros que lo han tocado todos los palos y al final están indefinidos. Ni son copla, ni son flamenco, ni son pop, ni son reggaetón, ni son rap, o sea, porque lo han hecho todo. Yo siempre aposté por mi huertecito creativo y cultivándolo poco a poco, y soñando con una carrera de largo recorrido. No veas los frutos que ha dado. Y que espero que siga dando durante mucho tiempo. Espero que siga dando, que tengo que educar y alimentar a mi niño Leo. Yo te tenía que preguntar, mi niño se llama Leo también. No me digas. Sí, señor. Y quería preguntarte por... Este se llama Leonardo, pero le decimos Leo, el diminutivo, sí. ¿Cómo se lleva eso de compaginar el artisteo, el salir, el estar fuera de casa seguramente durante muchos días y dejar a tu mujer, a tu niño? Regular, regular. Me pongo una llorera en el hotel, cada vez que hago un fight time de eso, una videollamada. ¿Cuántos años tiene Leo ahora? Dos añitos y tres meses. Dos años, claro, es que es muy chiquitito. Sí, y además habla increíble. Desde que tenía un año y medio, no sé este niño, yo creo que os voy a traer un currículum de él ya, por si necesitas ahí. Venga, tráelos, sí. No veas cómo habla. ¿Y canta? Y canta y toca la batería. Claro, se ha criado en el local de ensayo. En lo suyo. En los camerinos, en el teatro, en la furgoneta. Hasta Lola ha venido embarazada a conciertos y de gira. Y desde antes de nacer ya sentía el bombo de una batería y dar guitarrazos al padre. Se lleva mal, se lleva bastante mal porque está en una época ahora que no me gusta perderme ni un minuto de todo lo que va aprendiendo. Y bueno, a veces me dice, ¿papá a cantar? No, porque claro, empiezo a asociar que papá canta y no está en casa. Papá canta y se va. Pero bueno, ya esta noche llego a casa, estará dormidito, pero mañana no hay quien me separe de él. El sábado y el domingo, vamos, me acuesto con él, lo baño. Papá no canta y si canta, canta en casa, ¿no? Exacto. Nos queda poquito tiempo, pero sí que quiere decir que también en este disco hay alguna cosita nueva y una canción que se llama Bernarda. Sí, uno de los encargos de obra más bonitos de mi carrera. ¿Sí? Porque que te llame el director de una película y nada más y nada menos, de una obra de García Lorca, que son palabras mayores. La que está de Bernarda Alba. Claro, para decir, oye David, mira que estamos, vamos a llevar al cine la obra de Lorca y nos gustaría que hicieras la canción principal. Digo, estás equivocado, tío. ¿A mí, a mí? ¿Me hablas a mí? Que soy David de María, que no soy Sabina. Que eres muy grande. Sí, no, ha sido uno de los encargos de obra más delicados y más bonitos y, bueno, siempre será un honor para mí formar parte de la obra de García Lorca llevada al cine con Victoria Abril, Asunta Serna, Miriam Díaz Aroca, un reparto muy interesante. Se estrena en el Festival de Cannes ahora en mayo y… Pues la veremos, la veremos, cuando llegue el momento. Te veremos a ti, Salabars, Barcelona, 25 de mayo. 25 de mayo. Muchos otros sitios. Espero que por Cataluña también vayas a algún… Sí, sí, sí. …aracar a algún otro lugar también. Tenemos pensado que la gira sea muy extensa y creo que el disco que ha salido relativamente hace poco nos va a ir a los dos veranos. Bueno, el 2018 y el 2019, la idea es llevar, no solo en España, sino en Latinoamérica, volver con estos 20 años. Me gusta que sigas siendo tan humilde, ¿eh? Muchas gracias. A lo mejor demasiado, ¿eh? Sí. A lo mejor demasiado. No sé, créetelo un poquito, ¿no? Mucho más, pero un poquito sí, créetelo. Porque fíjate, han pasado 20 años, fíjate dónde estás y lo que te queda, querido. El artista tiene que ser artista en el escenario. Luego abajo, yo siempre he intentado que el personaje no se coma a la persona. Desde luego yo siempre lo he sentido así. Cuando has venido siempre has sido igual de amable, de sencillo. Quizás por eso también uno tiene buenos amigos después de 20 años, porque has sembrado sencillez y humildad. Espero verte mucho más en los próximos 20 años, pero para los 40 pues nos hacemos otra entrevista, ¿no? Espero que nos veamos antes. Yo no sé si voy a llevar… Antes seguro. Hay muchas preguntas ahora con esto de la prima que dicen, ¿dónde te ves dentro de 20 años? Y digo, chiquillo, todavía no estarías jubilado porque casi, casi en edad de jubilación. No, porque pensaste que eras casi un niño. Bueno, pues, ahora no sabemos cuándo nos vamos a jubilar, ¿eh? O sea, igual… Están las cosas ahora que… Igual no nos jubilamos nunca. Proponme uno de los temas para despedirnos. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué quieres, con colaboración o…? Lo que tú me andes. Hemos puesto el barco de papel con Manuel, Sergio Dalma, preciosa mía un poquito, con Chenoa. ¿Vamos a acabar con Vanessa? Vamos a acabar con Vanessa. Con el cada vez que estoy sin ti, que también tiene otro arreglito muy especial y muy bonito. Ha sido un placer, siempre lo es. Igualmente, amiga mía. Y te espero mil millones de veces en los próximos 20 años y más allá. Ya, a través de Clarita, por supuesto, estáis re que te he invitado a la Sala Bar el 25, si os apetece, que yo creo que va a ser una gira muy especial porque, bueno, todas las canciones ya tienen una trayectoria y un recorrido y llevadas a este terreno. Estoy deseando de ver la reacción del público y de disfrutarlas de nuevo. Los disfrutaremos. 20 años, David de María, CD, DVD, fotos también hay aquí, y la gira que recalará en Barcelona el 25 de mayo en la Sala Bar. Suerte y ya sabes que te queremos. Igualmente. Os quiero mucho. Un besazo. Hasta siempre. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!